Tú puedes no estar de acuerdo con algo, pero levantarte e irte porque se está haciendo algo que es legal. ¿Qué te parece a ti, Tomás? Yo creo que Sebastián Piñera manejó el tema del litio mal. Lo hizo con voluntad política de poner un pie forzado y no tenía ningún ánimo de llegar a ir a transparentar nada. Así que, por lo tanto, el que tenga esa reacción no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que también lo puede hacer. Es decir, el gobierno tenía derecho y llegaría a hacer efectivamente una adjudicación de... Es legal. O sea, eso lo tenía que hacer. No necesita permiso del Congreso. Lo que quiere decir que el nuevo gobierno eventualmente reacciona mal simplemente llegando y actuando infantilmente, como diciendo eventualmente que es una mala decisión, tratando de dar la expectativa de que va a poder revertir algo. Porque en realidad las cosas que puede llegar y suspenderlo, pero se va a exponer a recursos judiciales, demandas internacionales, y va a afectarle futuras licitaciones. Es decir, le va a afectar confiabilidad respecto a lo que puede adjudicar en otros proyectos, por así decirlo. Así que, no es llegar y decir que no te gusta o vas a ponerle la prueba. A mí lo que me molesta de Narnia y sus hobbits en este momento, y que es muy infantil, es que todo está dirigido eventualmente a seguir gobernando Chile en esta fase corta, antes de asumir eventualmente, con puras señales infantiles. Los cuchuflías, la prensa, los niños eventualmente, hablarle a los niños como si fueran tu contraparte principal, por así decirlo. Eso genera angustia. Y genera angustia porque da la sensación eventualmente de que los tipos se están aislando. Que no están hablando con sus pares, que no están generando el arbitraje que necesitan para poder gobernar y hacerse cargo de lo que viene para adelante. O están disfrutando de este periodo de luna y miel, que están seguros que va a ser corto, porque obviamente cuando tengan que enfrentar los cambios y todo lo más. Ahora, quedándonos un poquito en el litio, ¿tiene Max que ver un poquito con el Estado y el privado, básicamente esta molestia de la oposición por la licitación? Porque, gracias a Dios, no fueron ninguna de las empresas que ya estaban con litio. Eso permite de alguna forma diversificar, qué sé yo, pero me da la impresión que esto de... No, tenemos que hacer una empresa nacional del litio. Bueno, si esa empresa le va a dar más recursos con el mismo litio a Chile, hagámosla. Pero, a priori, no hay ningún estudio o antecedente que diga que eso es lo mejor. Vemos como a Codelco, por ejemplo, que es una empresa que produce dos tercios del cobre en Chile. Perdón, un tercio y da dos tercios de los ingresos porque es dueña de Codelco. Pero si usted puede saber los indicadores de Codelco versus las empresas privadas, prácticamente en todo lo que gana la empresa privada. Entonces, ¿hay detrás de esto un tema ideológico más que práctico y técnico? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Hay un tema que tiene que ver con la discusión que estamos teniendo en la Convención Constitucional sobre el dominio de los recursos naturales en Chile. Esa es una discusión bien de fondo que la vamos a tener inevitablemente en el contexto del proceso constituyente. Es decir, esta idea de renacionalizar los recursos naturales, de que el Estado vuelva a tener el control, yo creo que es parte de la discusión sobre lo que está ocurriendo hoy día en el litio. Pero también es cierto que hay un cierto prejuicio respecto de cómo se han hecho las cosas en el último tiempo. Yo coincido con Tomás en el sentido de que esta licitación en este periodo tan al final genera ruidos innecesarios. Eventualmente era más lógico que la calendarización de este proceso hubiera sido hecha de otra manera para no tener este ruido después de las elecciones presidenciales. Pero yo creo que el tema de fondo tiene que ver con una discusión más bien ideológica y que más allá de lo que pase con esta licitación, yo coincido con Tomás en que también esta licitación no puede... Es muy difícil echarla atrás. O sea, yo no sé qué le van a decir a los chinos que se adjudicaron. Es muy difícil entrar a desconocer las reglas del juego, el Estado de Derecho. Pero, inevitablemente, aquí hay una discusión mucho más de fondo que va más allá de esta licitación del litio, sin ninguna duda. Según tu parecer, Tomás, ¿cuál es el justo equilibrio entre Estado y mercado? No, es que... ¿por qué no hacemos un poquito de historia? Porque los equilibrios no son ideológicos, no son filosóficos. Hagamos historia si esta cosa viene de Balmacea y después viene con el salitre, porque estamos con cuenta eventualmente. Ese es el punto. Elgar y echarle la culpa, eventualmente... Primero que nada, porque Balmacea, al incorporar Tarapacá, después de la guerra del Pacífico, eventualmente el Estado dispuso una cantidad de recursos que no tenía antes para ser un actor propio. Y ahí pasamos 30 años, 30 años, eventualmente, tratando de llegar y justamente como usufructuar de esos recursos, hasta que el salitre, eventualmente, perdió su importancia en ese momento. Su vigencia. Lo que le puede pasar al litio. Pero volvimos a la misma discusión después en la UPI, y los 60, eventualmente, respecto de la chilinización y nacionalización. Y después hemos vuelto en dos momentos, después de la transición, a esta misma discusión, cuando durante los 90 discutimos actualmente lo que era la parte que no era la gran minería del cobre, que hacíamos con las inversiones en minería actualmente que no eran Codelco. Y en segundo término, la tuvimos con Bachelet para los contratos de operación con Corfo, actualmente con el litio, con Soquimich, con Eduardo Vitrán, eventualmente. Y la discusión siempre es la misma. Yo te voy a decir cuál es la simple discusión. Es cómo tener una clase media en Chile, que es una población pequeña para lo que es el tamaño del país, que viva de las rentas de su minería, por así decirlo. Incluso con un sueldo fiscal garantizado, que efectivamente es la solución nórdica. Ese sueño, aunque es aparentemente viable, aunque en los números alguien lo pueda llegar y justamente dimensionar, no es conveniente para un chile en el poto del mundo, con la estructura social y el tamaño que tenemos en términos relativos. Entonces, llegar y dar la sensación de que podemos ser parasitarios de eso, y culpar a los demás por nuestro infortunio respecto a riquezas que han estado miles de años ahí, miles de años ahí, ahí debajo, y que hay que llegar y explotarlas para llegar y desarrollar riqueza y valor agregado para un país, es no demostrar efectivamente el liderazgo que yo creo que hay que llegar y demostrarle a un pueblo actualmente para sacarlo de ñamnia. Un poco lo que le pasó a Bolivia con el gas también. O sea, a Bolivia están sentados... Ese es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo para ver esto. Además, el litio, entre los expertos del mundo, no hay unanimidad que es el nuevo oro o el nuevo petróleo, porque pueden salir muchos sucedáneos, puede cambiar... O sea, en este minuto, claro, pareciera ser que el mundo que va a la cosa eléctrica se va a necesitar mucho litio para el tema de las baterías, que sea... No hay abuso, déjeme abusar un poco de ese tema. Porque aquí el estar vendiendo a los chilenos de que en el fondo es el lucro cesante, es decir, lo que dejamos de percibir, no lo que perdemos. Es decir, que si a mí se me rompa esta tasa, actualmente perdí la tasa, ¿no es cierto? No. El llegar y meterle en la cabeza, no, tú puedes ganar más, pero te están jodiendo. Y te están jodiendo. Esa mentalidad es muy perversa. Primero porque nos han vendido la idea que vamos a tener la sustitución tecnológica de los alemanes para hacer esta tecnología de batería. O sea, fíjate, Chile produce cobre y somos los actores principales del mundo en cobre, pero no refinamos cobre. Y aún así tenemos know-how en materias primas, por así decirlo. Entonces, el llegar... No dan los números por ningún lado para... No, no, dicho que no. Sí, pero en el cobre no dan. O sea, al lado de lo que le cuesta a otra refinería en el mundo, Chile no es su negocio. Pero lo que quiero tratar de decir es que más allá de lo que puede ser en el futuro algo, el llegar y estar constantemente jodiendo la mentalidad a los chilenos, diciendo que en el fondo no está alguien, una especie de espíritu raro, no está jodiendo. Alguien está haciendo trampa. Alguien no está haciendo trampa. Bueno, ayer decían, este es un robo a mano armado. Frases como esas le escuché a ciertos parlamentarios por la licitación. Cuando no terminamos ni siquiera licitando el 2% de las reservas conocidas. El 1,8. El 1,8 se... como que se llama, se licitó. Bueno, ahí hay un tema importante que citamos el litio, no porque el litio sea lo más importante, sino por la concepción ideológica frente a este tipo de explotaciones. Ahora...